Hola, bienvenidos a un nuevo video de observación de aves, aquí en el Parque Angostura. Hoy conoceremos al Chercan. Este pajarito lo podemos encontrar en diversos hábitats, desde el jardín de tu casa, hasta campos, bosque, matorral bajo, etc. Si pones atención y te fijas en pequeñas cavidades, puedes notar que las utilizan como sitio de nidificación. Es fácil identificar por su pequeño tamaño y de color café homogéneo. Además, es una ave muy cantora y la puedes escuchar muchas veces durante todo el día.